¡Muy buenas cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión a una recomendación en mayúsculas subrayado y que por supuesto espero que no os perdáis de una serie de animación adulta también catalogada Adult Swing que bueno por si no sabéis la historia Adult Swing empezó siendo una cadena dentro del Cartoon Network ajena de serie de animación para adultos donde emitían pues Padre de Familia, Los Simpsons y toda esta sección y todo este catálogo que tenemos de serie de animación adultas donde sí que es cierto por lo que yo percibo de la audiencia que es muy personal hay gente que le encanta Bojack, hay gente que le encanta Los Simpsons, hay gente que le encanta Padre de Familia, Futurama, etc. donde nuestro corazoncito tira para un lado o hacia otro yo concretamente de todas estas series pues me he visto Los Simpsons entera Futurama por ejemplo la he visto pero a trozos, Padre de Familia igual Bojack es una serie de animación que no me he visto y sé que muchos a lo mejor me matáis sé que me la vais a recomendar y para muchos es la mejor de la historia algún día me pondré a ello pero bueno ya sabéis que yo no paro de ver pelis, series y todo tipo de producciones cinematográficas si no me da el tiempo para más y siempre en nuestro catálogo tenemos pendientes productos del séptimo arte que tenemos que ver y Bojack está ahí pendiente algún día me pondré a verla pero concretamente hoy vengo a aventurarme en una serie de animación que no es muy conocida de manos de un director que en cuanto os diga lo que ha hecho vais a decir madre mía este señor sé quién es, se llama Genndy Tartakovsky ¿vale? este señor hizo la grandiosa y fabulosa Samurai Jack que creo que como muchos de vosotros y vosotras os sentiréis identificados porque la visteis de pequeño Samurai Jack, Jack no, Jack es de las series de mi infancia y tiene un trozo de mi corazoncito con esa fabulosa serie de este Samurai que busca venganza contra el villano Aku si os acordáis lo cual este director bueno pues me toca ya la patata sabiendo que hizo Samurai Jack también ha hecho Hotel Transilvania por si creo que es una película que mucha gente ha visto y también hizo la serie de las guerras clon de animación lo cual no es tan poco conocido pero en 2019 concretamente salta la sorpresa salta el, el, para mí el, lo, lo inadvertido y yo me entero de esta serie porque bueno tengo un colega youtuber que es maestro ciego al cual le mando un saludo que puso un tweet recomendándola ¿vale? y bueno vi el dibujo, me llamó la atención el dibujo concretamente salió un dinosaurio y un tío que era prehistórico ¿vale? un bestia y bueno pues leo que, que, que recomienda que la veamos etcétera y yo bueno pues digo venga va pues ¿dónde, dónde está? más que nada porque digo me apetece ver una serie de animación que hace tiempo que no me aventuro y no, y no me apetecía ver una serie de animación de diálogo ¿no? como es más los Simpsons o, o todas estas que os he mencionado antes sino una más estilo Samurai Jack que es más visual de disfrutar de lo que estás viendo que otra cosa de hecho así series de animación adulta también que entra dentro de una especie de Black Mirror es Love Dead más Robots que ya hice su crítica en su momento vaya obra de arte o sea eso fue una barbaridad fueron varios capítulos de varias historias en las que la animación brindaba que era una locura de hecho se va a hacer una segunda temporada pero bueno tenéis crítica de eso pero os digo que desde, desde Love Dead más Robots no llegué a ver algo de tanta calidad pero esto entra dentro de la animación animación de dibujo puro y duro total, sin enrollarme me gusta contaros la historia para llegar al clímax ¿no? que me, bueno se me entero de que está en HBO yo tengo HBO y me pongo a verla y sinceramente vaya pasado o sea lo digo sin ningún tipo de preámbulo o sea sé que a lo mejor muchos me decís si tú estás exagerando te estás adelantando a esos acontecimientos porque esta serie no está terminada la están haciendo de hecho cada domingo estrenan un episodio hay seis disponibles actualmente si no mal recuerdo en HBO imagino que como el Samurai Jack tendrá 12, 11 y que habrá más temporadas porque está siendo un éxito de crítica etcétera no está llegando a tanta audiencia porque esta clase de series bueno tienen una especie de público más de culto un público más reducido por eso yo hago este vídeo para exponer esta pedazo de serie de calidad impetuosa lo digo lo que iba a deciros es lo mejor que ha hecho este señor superando a Samurai Jack superando a todas sus producciones a nivel dibujo a nivel artístico nivel que es una maldita pasada Primal vale se llama Primal Primal en castellano malo vale y nos cuenta la historia de un cavernícola vale y un dinosaurio que por A por B no voy a haceros spoilers porque esto pasa al principio y es importante se juntan sus vidas y tienen que sobrevivir en un mundo lleno de criaturas de todo tipo obviamente son criaturas la mayoría dinosaurios homo sapiens ¿no? toda esta todas estas criaturas del pasado pero obviamente Gendy el director juega con la imaginación y vamos a ver criaturas que son completamente inventadas llegamos a ver a una especie de murciélago gigante monstruoso pero todo esto en un mundo que está artísticamente super bien dibujado super bien detallado super bien representado pero a mi lo que me flipa de la serie a puntos inimaginables es que no es como Samurai Jack que obviamente tiene la base de Samurai Jack de ese dibujo Samurai Jack ya sabes que el protagonista Jack hablaba incluso había una voz en off era una serie que no había mucho diálogo pero lo había pero es que esta serie no tiene diálogo o sea no tiene no habla no habla el cavernícola no habla el dinosaurio no habla lo cual todo se va a desarrollar mediante la expresión facial la expresión de la naturaleza y todo lo que acontece y esta se trata de una serie si Samurai Jack era más una serie de venganza de encontrar a Aku y intentar volver a coger su vida esto se trata de una serie de supervivencia en estado puro y de la unión de los cavernícolas con la naturaleza en este caso con un dinosaurio lo cual es súper peculiar porque tú te preguntas como espectador como este tío como Genndy va a conseguir que empatice con un cavernícola que es un animal que este cavernícola es una especie de Hulk vamos a dejarlo en claro es un tío ciclaísimo súper bruto donde la fuerza bruta e incluso la inteligencia van a brindar para salir de situaciones y de peleas y de combates y este dinosaurio que obviamente es una especie de T-Rex todos los dinosaurios y la mayoría de dinosaurios que salen son como T-Rex pero más pequeño este es como una especie de entre velociraptor y T-Rex algo intermedio ¿vale? entonces lo que es fabuloso es como vamos a tener esa conexión entre este dinosaurio y entre este cavernícola que como estos dos personajes sin hablar con las expresiones y el dibujo en los ojos en lo que te transmite en la fotografía que tiene la serie que yo de verdad a nivel animación o sea a nivel de decir esto es una obra de arte quitando la serie que os he dicho de Love the Mark Robots desde Spiderman un nuevo un nuevo universo la famosa película Spiderman que ganó el Oscar a mejor película y muy merecido sabéis que me encantó la película yo a nivel animación de salir flipando no he vuelto a ver nada de igual de hecho me atrevo a decir que incluso esta animación me gusta más porque es una animación que mezcla el currarte cada cosa y es una animación es que lo que hace muy bien Genndy es que te mete una animación que no es innovadora no sé si me entendéis es que es muy difícil de explicar porque hay que verla es una especie de animación antigua en el sentido de que no es un dibujo avanzado para la época pero ahí es donde reside la grandiosidad y a la vez te transmite tanto y dices es que es perfecta la animación es que no se puede hacer de otra mejor forma y me parece mucho mejor que Samurai Jack obviamente a quien le gustan más los japoneses la cultura japonesa la cultura asiática la cultura de los samuráis y todo esto los combates los duelos la acción tiene mucha más acción Samurai Jack le gustará más Samurai Jack pero me parece tan difícil lo que ha hecho Genndy con esta serie de transmitirte tanto con un dinosaurio y un cavernícola y de tener esa conexión incluso hay episodios joder que se me escapan una lágrima pero decía que no le pase esto al personaje que salgan de esta situación o incluso el propio cavernícola llega a emocionarse en ciertos aspectos por ciertas cosas que le van pasando y tú sientes empatía y luego ves ves películas con grandes actores o grandes sagas como Star Wars en las que los personajes como Rey no te transmiten nada ni en tres películas de casi ocho horas y como Genndy con un cavernícola dibujado en animación puede transmitirte más en apenas cinco minutos al final al cabo es lo que siempre digo detrás del cine pues hay arte y Primal es puro arte cinefilos y cinefilas creo que tenéis que verla sí o sí si nunca os habéis aventurado dentro de esta sección de Adult Swing de animación para adulto recomiendo que la que os aventuréis y os desvirguéis hablando un poco mal con esta serie y aparte es muy violenta tiene mucho gore pero no tiene un gore innecesario de vamos a meter sangre por meter sangre no tiene el gore que tiene que tener si un tío coge una lanza y parten dos a uno pues se parten dos no o sea es real vale hay escenas muy gore todo hay que decir hay escenas hay una escena concretamente que literal el cavernícola se enfrenta no sé cuántos monos y vamos viendo hígados tal o sea es una serie obviamente no le pongáis a vuestro hijo de 12 o 11 años si no queréis inculcarle esta cosa y si no os gusta la serie violentas no la veis tampoco pero no es violenta porque tenga que serlo es violenta porque es real porque combates reales porque el personaje si se raspa con algo pues va a salir sangre y obviamente está con un dinosaurio el dinosaurio que va a hacer comer partir en dos tragar entonces vamos a tener eso entonces está muy bien está muy bien o sea está tan bien pensada está tan bien estudiada y está tan bien representada y meter esa parte que tiene de fantasía con criaturas que se imagina el propio director con cosas absurdas dentro de algo que fue real que los dinosaurios existiesen y que los cavernícolas también existieron lo cual es gracioso que Gendy coge fórmulas del pasado y junta a los cavernícolas con los dinosaurios y veremos una historia pura y dura de supervivencia aparte veremos artimañas y cosas reales en las que los cavernícolas pues como hacen fuego como hacen una cabaña como atan para llevar equipaje o sea digamos que tiene mucha base real y por supuesto los colores que se usan el color de la sangre el color del atardecer del amanecer como está todo representado en el sentido de como ves todos los combates y como ves absolutamente todas las expresiones y toda la historia y como cada episodio quiere contarte algo completamente diferente al anterior pero que al fin y al cabo tiene ese recorrido de supervivencia una pasada o sea si yo tengo que darle una nota aunque sé que es pronto sería un 9 o sea de 1 al 10 un 9 yo hacía mucho tiempo que no le cascaba un 9 a algo pero si sigue por este camino de calidad y de todo lo que me está transmitiendo porque aún le quedan más temporadas etcétera se puede convertir en una de mis 5 series de animación favoritas sin ningún tipo de duda me ha flipado me la he ventilado del tirón y recomiendo que la veáis porque es una gozada a quien le gusten los dibujos y toda lo que es la animación creo que vais a gozarlo como nunca pero desde luego es impresionante como te transmite tanto con tan poco y cuando digo con tan poco me refiero a los cimientos de cavernícola dinosaurio y como consigue transmitirte tanto una obra de arte una obra de arte que tenéis que ver no lo exagero y sabéis como soy así que bueno ya sabéis Primal en HBO cada domingo un episodio de Gendy Tartabosky que es este director que ha hecho todo lo que os he comentado antes vais a disfrutarla mucho creedme y bueno decirme por las redes sociales que os ha parecido si la habéis visto a quien la haya visto ya dejádmelo también en los comentarios y vamos a la siguiente reivindicación rápida bueno y para terminar no voy a enrollarme mucho más que sabéis que no me gusta hacer los vídeos largos y este vídeo va en torno a Primal pero vengo a reivindicar una serie de animación que no es que esté olvidada pero veo a toda la gente de las redes sociales idolatrando Boyack idolatrando los Simpsons Futurama nuestras series más conocidas y Show Park se ha quedado o sea sí que Show Park fue histórica en su momento eso es indiscutible y para mí es historia de las series de animación adulta pero sí que durante estos años no he visto que mucha gente hable de Show Park y yo bueno la tenis es Netflix lo primero podéis verla en la plataforma de Netflix y yo gracias a mi mejor amigo que es súper fan de Show Park que trabajaba de recepcionista en el hotel y bueno muchas veces se ponía episodios mientras hacía guardias etcétera pues básicamente me dijo oye Sito mírate en Show Park que te la recomiendo yo me la vi hace tiempo pero es que ahora me la he vuelto a reenganchar no es que la vea todos los días a lo mejor me pongo dos o tres episodios semanales pero siempre de vez en cuando tengo mi dosis de Show Park y joder la he visto y he dicho joder que buena es no la recordaba tan buena aparte han añadido nuevos personajes que hay un personaje que me parece la polla es de los mejores personajes de la serie de animación adulta que es Peter Charles que es un director del nuevo del colegio de Show Park que es un tío que va por lo políticamente correcto y todo lo tiene que hacer políticamente correcto y es una crítica a este mundo social con el cine con el tema de la homofobia el feminismo en la que el tío va a priorizar lo políticamente correcto por encima de todo y va a tener muchísima crítica al racismo muchísima crítica al feminismo y es brutal o sea te partes la polla con este personaje y la verdad lo que me ha parecido fabuloso de Show Park que creo que es la única serie de animación adulta que ha sabido actualizarse captar todo lo actual social crítico que hay e implementarlo en su serie de animación no digo que otras no lo tengan porque seguro que muchas lo tienen sobre todo el tema de Simson y muchas más de estas pero creo que es la que siempre he dicho que Show Park es la que mejor sabe criticar socialmente porque al fin y al cabo es una hipocresía constante un mensaje irónico constante y una crítica social constante hacia esta sociedad hacia todo lo que estamos haciendo que me de avanzar estamos retrocediendo y esto Show Park lo hace muy bien si que es cierto que el fallo de Show Park es que hay episodios muy no malos tampoco pero muy que pasan un poco de parsimonia o te pueden resultar algo aburrido si que es verdad pero hay episodios que son maravillosos de hecho en Netflix tenéis los 30 mejores episodios de Show Park o sea directamente porque Show Park no es que tenga un hilo tú puedes verte un episodio de la segunda temporada puedes verte un episodio de la primera temporada no tienen conexión algunos si que tienen conexión pero puedes hacerlo perfectamente pero recomiendo que la veáis y reivindico que Show Park es de lo mejor de la serie de animación adulta y a nivel crítica creo a nivel social y a nivel de todo lo que estamos consumiendo a día de hoy esta época del consumismo y esta época de lo políticamente correcto creo que es lo mejor que puedes encontrar te ríes es personajes muy bien seleccionados para criticar lo que tienen que representar y es una majestuosidad en ese aspecto de Show Park así que la reivindico en Netflix la tenéis ¿vale? así que hasta aquí el vídeo nos vemos en la próxima acompañadlo con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo cinefilos y cinefilas campanita de Youtube notificaciones activada y si estéis de acuerdo conmigo dejádmelo saber en los comentarios chao